A mí me parece que en esta serie se han reunido, han cogido a los supercracks, es decir, a mí a nivel técnico me parece una serie espectacular. Bueno, yo creo que la factura para empezar es distinta, yo creo que hemos dado un paso más en cuanto a calidad, iluminación, estética y el buscar una atmósfera concreta de un lugar concreto. Destacó el hecho de que se haga en un paisaje diferente, en el sentido de que no hemos visto en otras series. Los thrillers bien contados y las historias de asesinos, de quién es el asesino, todo esto si está muy bien contado, como es el caso de esta serie, engancha. Ha sido muy exigente la verdad, por horas de trabajo, por la intensidad del personaje y porque los textos son textos complejos. Suelen ser textos muy técnicos, que si ADN, que si no sé qué, y es más difícil estudiarlo, claro. El último capítulo es fabuloso. Yo cuando lo leí me quedé impactadísima porque, como bien sabréis, no nos habían contado quién era el asesino a ninguno de los actores hasta el momento final. Entonces, todos estábamos con la duda, yo me acuerdo, trabajando el capítulo 11, trabajando el 12 y yo diciendo, ¿seré o no seré una incertidumbre? Yo me lo esperaba, me lo esperaba. Está claro que podía ser cualquiera, pero me esperaba quién iba a ser. Al final cada uno tiene una propuesta de asesino, a medida que te van enviando los guiones vas diciendo, ostras, puede tirar por aquí, puede tirar por allá. Y es verdad que a mí me sorprendió, me sorprendió gratamente quién era el asesino y creo que está muy bien resuelto, muy bien contado y que la gente va a flipar. Yo sí me lo esperaba, pero yo soy el que investiga el caso, entonces, aunque esté mal decirlo, soy un poco más listo que Héctor. Voy a decir quién es. Voy a decir quién es.